¿Cómo aumentar los seguidores de tu cuenta de Instagram con ayuda de ManyChat? No te despegues porque en este video te lo voy a contar. Pero primero quisiera presentarme, mi nombre es Álvaro Patiño, soy experto certificado en chat marketing por ManyChat y en este canal siempre vas a encontrar nuevos tutoriales, nuevos videos que te ayudarán a sacarle más provecho al mundo de los chatbots, no importa si es en Messenger, en Instagram, en Whatsapp, en Telegram y no sé a dónde más iremos, pero ManyChat está comprometido con estar donde están los usuarios y lo ha demostrado. Entonces, por acá estaremos. No te despegues, suscríbete al canal si no te has suscrito para que te enteres de mis últimos tutoriales. Y siguiendo con el tema de hoy, en octubre ManyChat liberó una característica súper importante que te permite personalizar con una condición la respuesta que le envías o el mensaje que le envías a un usuario si es seguidor tuyo o si no es seguidor tuyo. Lo cual, ¿para qué te sirve? Pues para aprovechar y pedirle al usuario que te siga antes de, por ejemplo, darle un regalo antes de... Bueno, ya verás tú cómo lo puedes aprovechar, pero te quiero decir que la característica existe. No la había probado porque te vas a mi cuenta de Instagram, pues no soy... ¡Wow! Es que te puedo decir precisamente porque utiliza características que mi cuenta es tan grande, pero probé el otro día, la semana pasada, en vivo y en directo. Nunca había hecho nada con esa condición. Y probé a poner un flujo en el que tú verificas si el usuario tiene... Es seguidor tuyo y luego condicionarlo a entregarle algo, tanto si es seguidor, si no es seguidor, o decirle que antes tiene que seguirte. Antes de que te lo cuente, mejor pearlo. OK. Entonces, como siempre digo, primero que todo tienes que llegar a tu dashboard de ManyChat. Lo siguiente que vamos a ir es ir dentro de... directamente nuestros flujos y ya que estemos en nuestros flujos, si tenemos alguna carpeta, pues vamos a entrar en nuestra carpeta, si no, pues empezamos con nuestro flujo desde acá. En este caso, yo estoy buscando mi carpeta, llega mi carpeta de Instagram, donde hago las pruebas y voy a ir a crear un nuevo flujo. En este caso, bueno, saltamos esto, le busquemos crash, va a ser un flujo nuevo, le voy a decir mi GTS1 y acá ya está mi flujo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a utilizar mi herramienta comentarios. Si no, tengo un tutorial en el que explico cómo funciona. Es responder en automático los comentarios dentro de Instagram, en los posts y además enviar un mensaje por privado. Se utiliza para entregar guías. Si sigues, por ejemplo, a Vilma Núñez, a Mayder Tomasena, lo han utilizado últimamente bastante, para entregar guías, para entregar material y para aumentar sus listas de quienes les escriben a Instagram. Entonces, en este caso, hay una herramienta bien chula que te puede ayudar a aumentar los seguidores en tu cuenta de Instagram. Y lo que vamos a hacer es armarnos nuestra herramienta de comentarios. Tenemos el flujo acá. Esa es la estructura. Vamos a hacer Trigger. Y acá en Add Trigger hay Instagram Comments, que de hecho hay una nueva que les tengo que mostrar, que se llama Instagram Live Comments. O sea, para responder los comentarios de los likes, que también está bien chula. Entonces, y no sé por qué estoy yendo tanto chula, pero está bien bacana. Lo siguiente es darle clic. Ahí le acabamos de agregar. Y nos dice acá que sí, un post específico. Le decimos que sí. Hacemos clic en este botón para seleccionar el post. Puedes seleccionarme mi post que se llama Extra. Las 5 estrategias de marketing que le pueden servir en Navidad. Y ya que lo tenga acá, voy a ir acá abajo. No le voy a agregar ninguna palabra. Aquí es para agregar, si queremos que sea con palabras especiales, que se active o que no se active por unas palabras. No lo voy a hacer. Y acá le voy a agregar una respuesta. Genial. Gracias por comentar. Bueno, acá en esta parte básicamente se encuadran las respuestas dentro de los comentarios. O sea, lo que uno responde allá debajo del post. Si quieren ver más de esto detallado, tengo otro video que voy a dejar el enlace acá abajo en el que explico detalladamente cómo se configura todo esto para el tema de responder los comentarios. Se pueden poner varias respuestas para que no suene como repetitivo, como que siempre respondo a los usuarios lo mismo, lo mismo, sino que puedo ir las variando. Ya que tengo acá esto configurado, le doy a Save. Y dice, please pull it the flow. Entonces, claro, no me lo deja todavía publicar porque no he cuadrado el flujo de respuesta dentro de mensajes. Perdón, dentro de Instagram. Entonces, acá voy a utilizar una herramienta muy importante que me encanta que se llama condiciones. Y en este caso lo que hago es como eso tiene un trigger que es un iniciador y acá está donde va a poner el mensaje. Antes del mensaje voy a poner una condición. Entonces, voy a agarrar de acá con el mouse y suelto por acá en la mitad de la nada y le digo condición. Y acá en condición encuentro las condiciones de Instagram que están bien buenas. En este caso voy a utilizar una. Y le voy a decir follow. Follow. Entonces, hay una condición que se llama follows business on Instagram. O sea, sigue tu negocio en Instagram. Esa está buena. Por acá abajo hay otra que dice, bueno, esta la vamos a ver en otra ocasión. Cómo funcionan. Además, si quiere verla, déjame por favor el comentario acá abajo. Y ya que tenemos esto, pues le voy a decir que, bueno, que sí, el usuario, en esta dice, el usuario cumple todas las siguientes condiciones. Sigue el negocio en Instagram. O sea, sigue mi Instagram. En pocas palabras. Entonces, si sigue mi Instagram, le voy a responder con esto. Algo muy importante que no te va a pasar antes de, igual eso lo puedes ver dentro de el video que hice para cómo configurar la herramienta de comentarios en Instagram. Pero es importante que lo sepas. Este primer mensaje que se envía tiene una marca especial acá arriba que se llama usarlo como respuesta al comentario de Instagram. Hay que checarlo porque de lo contrario no te van a salir las respuestas, bueno, los mensajes que envías a quienes te comentan. Entonces, le acabo de poner esta categoría especial. Y acá le puedo poner el mensaje como la condición dice, sigue el negocio de Instagram. O sea, esta persona se supone que me sigue porque dice, es verdad. O sea, es verdad. Lo sigue, ¿no? Entonces, le voy a decir, gracias, gracias por confiar o por apoyar, apoyar mi contenido. Y esto que ya sigue es mi cuenta. Obviamente, tú puedes utilizar esto de otra forma. El copy puede ser mucho más avanzado. Esto simplemente es para que lo podamos hacer rápido. A ver si me hago un video medio rápido y no me hago un video por allá de... Acá acabo de duplicar esto. Estoy súper enérgico. A ver si me hago un video por allá de una media hora. Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa si no me sigue? Como la condición es, ah, me sigue, envíale, dale gracias porque me sigue. Acá abajo le puedo decir, haz clic en el siguiente botón para descargar mi guía o para lo que te quiera regalar o lo que sea. Algo que haya prometido acá cuando hice el post. En la siguiente, pues, voy a hacer lo mismo que hice acá. Espera, espera. Voy a aprovechar este que ya tiene la categoría especial, lo voy a duplicar y ya que lo duplico, lo conecto acá. Ahora le voy a cambiar el texto y en este caso le voy a decir... He visto... Voy a ponerle un nombre. First name para que le diga el nombre. First name. He visto que aún no sigues mi cuenta de Instagram. Instagram. Bueno, acá ya le escribí algo más completo. Entonces, en esta le estoy diciendo que le invito a seguirme para disfrutar de mis contenidos. Entonces, acá abajo podría aprovechar... Bueno, creo que este es un mensaje que no le puedo agregar abajo más mensajes por su propia categoría. Esta categoría es especial, tengo que primero que me haga una acción. Pero puedo invitarlo, por ejemplo. Un segundo acá. Bueno, acá le voy a hacer clic en el siguiente botón para recibir mi guía. Y acá le voy a decir guía. Acá le voy a poner el botón. Y ese botón lo voy a conectar acá a otro flujo que decía puede ser un flujo de Instagram. De los normalitos. Sin condición especial. Y voy a decirle... Segundo lo escribo acá. Vale, entonces, ¿qué le he puesto acá? Que debe seguirme. Que le recomiendo seguirme para recibir... Bueno, para ver mis contenidos. Le voy a dar dos minutos para que me siga. Y luego, si me sigue, si confirmo que me siguió, pues le voy a entregar mi guía, ¿no? Entonces, en este caso, voy a darle acá abajo donde dice Next Step. Y voy a una siguiente herramienta que poco se usa que se llama Smart Delay. Y en ese Smart Delay le doy a la duración. Le voy a dar acá dos. Y le digo acá minutos. O sea, para que me espere dos minutos. Y acá abajo voy a soltar. Arrastrar y soltar. Le digo que un flujo de Instagram. Un mensaje de Instagram, perdón. Y acá le digo... Bueno, fijamos que... Luego le envía el mensaje de una vez. Pero también puedo poner acá una condición antes. Entonces, antes de este mensaje, voy a volver a guardar una condición acá. Bajo a condición. Y en condición, de nuevo, le digo que... Que siga el negocio de Instagram. Entonces, voy a ver, voy a compruebo si lo sigue. Si lo sigue, le mando a este. Si no lo sigue, vamos a duplicar acá rápidamente. O bueno, vamos a duplicar acá. Démosle acá y soltamos. Siguemos la Instagram. Si no lo sigue, le envío a este. Entonces, si lo sigue, voy a enviarle el de acá. Bueno, entonces, después de dos minutos, de nuevo, he aplicado la condición. Si ya me sigue, bueno, lo felicito. Le digo que no creo que... No creía que me hubiera venido a probar el mensaje. En todo caso, luego le entrego la guía. Y acá le digo, pues, que como no me sigue, como verifiqué y no me sigue, pues no le puedo entregar mi guía. La verdad, no sé si en dos minutos Instagram ya puede leer. Como les dije, en el inicio es una prueba. Ahora, entonces, para no dejarlos acá como en qué hice después, termino acá de grabar rápidamente. Ya monté todo el flujo. Se supone que ya la herramienta comentarios también la tenía configurada con sus respectivos en respuesta a los comentarios. Como dije, pueden cuadrar más respuestas para que se roten. Esto yo lo estoy probando, pero luego si lo quieren aplicar, pues, obviamente lo pueden hacer de su manera. Aquí pueden poner que sean palabras claves específicas. Perdón, acá que se dispare solo con estas palabras claves específicas. Y acá que para estas palabras claves no se dispare. Entonces, ya está, como tal, cuadrado. Lo que tengo que hacer es publicar. Bueno, ya está. Está teniendo ahí una advertencia, pero bueno, no creo que sea nada importante. Bueno, acá quisiera, acá debajo, se supone que está donde yo activo la herramienta, pero por lo visto, a no ser que yo apequeñe esto, no lo puedo ver. Espera un segundo. Bueno, ahí lo agrandé. Necesito haber apequeñado. Vamos a apequeñarlo. Bueno, hoy no. Se me pega la... Bueno, de acá... Voy a hacerlo, entonces, desde otro lado. No puedo ver acá donde se activa, que acá se puede activar. Si tú, obviamente, no tienes esto acá encima, pues, la vas a poder activar de ahí. Yo me voy a ir a... Ya tengo el flujo creado. Voy a estar en el flujo. Y acá, perdón. Ya me pico muy atrás. ¿Dónde está mi flujo de Instagram? Entonces... Instagram. Acá está mi flujo de Instagram. Ahí lo abrí. Y acá me dice que hay un trigger. Me muestra que hay un trigger, que se llama estar en comments, pero está apagado. De acá lo puedo activar. Lo acabé de activar. Y, como no hay ningún error, o al menos eso creo, me dice que el flujo está activado. Entonces, ahora lo siguiente es ir a lista, al Instagram, y probar si la cosa funciona. Bueno, entonces vamos a probar. Acordémonos que el post es este, que es 5 estrategias de marketing. De hecho, acá lo puedo ver en Instagram para seleccionarme que es el mismo. Pero, no voy a comentar de acá. Porque lo que entiendo, no quiero cometer el error ahora, es que si lo hago de acá de escritorio, en Instagram no va a funcionar. No va a funcionar si lo hago desde la aplicación. Por eso voy a probarlo desde la aplicación ahora mismo. Bueno, en esta parte del video vamos a realizar la prueba. Pero antes de continuar, quiero aclarar que puedes escuchar de fondo perros, gatos y hasta culebras, serpientes. Porque, bueno, hay mucho rollo, pero tengo que terminar este video, ¿no? Entonces, ya tengo acá el mapa. Acá tengo la preview de la prueba que he hecho. Entonces, voy a poner un poquito de velocidad. Ahí empieza a... Realizo el comentario directamente dentro del post. Ahí está. Segundito, ve apenas a velocidad y aún así se ve lento. Darles un comentario. Listo. Acá ya se está publicando. Y inmediatamente se publica. Vamos a poner un poquito más de velocidad. Ahí está. Vamos a ir directamente a nuestro... Ahí nos llegó el mensaje ya de respuesta. Este mensaje que está acá. Quiere decir que tiene una categoría especial. Como lo ven, mira. Vamos a parar acá. Mensaje de categoría especial. Este mismo que creamos acá por este lado. Que toma el nombre... Perdón. No, está por acá. Que toma el nombre. Y dice... He visto que aún no sigues a mi cuenta. ¿Por qué? Porque ya se... Ya leyó que esa cuenta mía de Instagram no seguía... Bueno, esa cuenta no seguía a mi cuenta de Instagram. Entonces, le está diciendo... Que ha visto que no sigue a la cuenta. Y le vota... Pues ya le está votando la respuesta correcta. Si la siguiera, debería votar esta. Vamos a seguir. Bueno, ahí está corriendo. Bueno, le aclaro que por acá va a aparecer unas respuestas que no deberían estar acá. Solamente porque había dejado abierta una conversación anterior. Y bueno, se estaban mezclando las dos conversaciones. Vamos acá a ver. Está como rapidito. A ver, aquí le damos rapidito. Me gusta 5 y no pasa nada. Ah, bueno. Ahí ya reaccionó. Y... Yo le escribo guía para responder acá. Esta pregunta guía me debería dirigir acá directamente. Bueno, acá ya te digo esto. Obviéalo porque era que tenía esta conversación abierta y se me disparó ahí. Se cruzó con la otra. Pero bueno, por ahora guía. Por acá. Por acá. A ver si vemos 6 con 10. A ver, a ponerle y saltar. Vuelvo y le escribo guía, como ves. Y dice... Le hace la respuesta, ¿no? En serio te invito a... O sea, acá. Lo que está acá. Básicamente respondió. En serio te invito a seguir mi cuenta de Instagram. Para que no te pierdas nada del asombroso contenido que te comparto. Todo lo que puse en este mensaje. Y luego, pues vino un delay de 2 minutos. En el que luego se aplica un condicional, ¿no? Espera 2 minutos. Y un condicional dependiendo de si ya me siguió o no me siguió. Si no me hubiera seguido, me hubiera llegado este. Me acabo de verificar y por lo visto todavía no sigue mi cuenta. Por tanto, no te puedo dar mi guía. Pero, vamos a ver. Seguir acá. Pongamos de 5 rápidamente. Bueno. Bueno, estas conversaciones cruzadas no las vives. Y acá está... Tenía un poco de conversación cruzada que me estaba dañando ahí la conversación. Míralo, acá está. Bueno, no creí que te tomaras el trabajo de ir a probar. Es lo que dice acá. No creí que te tomaras el trabajo de ir a probar. Y acá está el mensaje. O sea que, en 2 minutos, yo creo que con un minuto es suficiente para que me lea, que ya me sigue. Y ahí le entrego al usuario lo que le prometí después de que me siga. Espero les haya gustado el video. Se alargó un poquito, pero me gusta hacer las explicaciones a detalle. Y hasta aquí este video tutorial. Espero que te haya gustado. Espero que lo puedas aprovechar para crecer tu cuenta de Instagram. Pero, no te despegues del canal. Suscríbete. Haz clic en la campanita porque en los próximos días voy a contarles de otras herramientas que liberó ManyChat para Instagram y que están bastante interesantes. Que te van a ayudar también a crecer tu cuenta y a tener más interacción con la comunidad, tal vez. Entonces, si te estás iniciando en este mundo de los chatbots, te invito a hacer clic abajo. Dejo unos enlaces donde puedes ir, primero que todo, puedes ir a ver el curso de chatbots. Donde encuentras todo el contenido organizado de acá, los principales videos de acá del canal. Allá dentro de Messenger directamente y puedes tomarlos dependiendo del nivel que tú tengas. O puedes también ir y descargar la guía y el mapa de inicio en el mundo de los chatbots. Es más, si te vas a probar lo que acabas de ver, si te vas a buscar el post y haces el comentario, pues vas a llegar. Y si llegas hasta el final, pues yo te lo voy a entregar manualmente porque no programé nada. No sé cuánta gente se va a ir a probarlo. Era algo que estaba haciendo ahí espontáneamente. Pero si te veo por allá, llegas al final, pues te voy a entregar la guía por ahí. No siendo más, no olvides, de nuevo, suscribirte, compartir. Si ves que a alguien le puede servir este video o esta característica, tal vez está buscando crecer su cuenta de Instagram, compártelo. Y ojalá que también se pueda beneficiar de él. Y nada, no olvides que te habló Álvaro Patiño. Nos vemos luego. ¡Gracias! ¡Gracias!